No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga. Después de la Santa Misa Crismal y la renovación de las promesas sacerdotales, el Jueves Santo, día en que Cristo Nuestro Señor y Salvador comunicó su sacerdocio a los apóstoles y al pueblo de Dios, y nace así en este día el sacerdocio ministerial. Lucha y sé paciente, lleva poca carga, nada te aferres, porque en este mundo... Los cristianos que asistieron a la misa esperaban que terminara la procesión para ir a saludar y felicitar con gran carisma a sus sacerdotes amigos, parientes, conocidos o no conocidos, ya que ese día se reúnen todos los sacerdotes con nuestro obispo. Vemos la cercanía que tienen los sacerdotes con su pueblo, los lienzos de amistad que los unen para hacernos hermanos en Cristo, aprovechando de tal manera el tan corto tiempo donde da espacios para los grandes abrazos. Y si alguien te engaña al decir te quiero, pon más leña al fuego... Incluso aprovechar para tomarse una foto o varias, y también los famosos selfies. Y también tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el... También nuestro obispo se acercó a su pueblo, a su gente y a sus hijos, tan cerca de nosotros como un buen pastor con su rebaño. Que el pueblo se acercó a su país de la vida. Que el pueblo se acercó a su pueblo, a su gente y a sus hijos, que el pueblo se acercó a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo, y los hombros de nuestro pueblo, a su pueblo y los famosos. No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida Qué alegría espera un amigo Y qué más aún cuando se trata de un sacerdote amigo Celebra la vida, celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras